Este video te dará 10 consejos sobre cómo aprender a programar en Python usando YouTube. ¿Quieres aprender a programar en Python? Bueno, YouTube puede ser tu recurso perfecto. Número 1. Programar con los videos. Y este viene con un consejo extra. ¿Sabías que puedes incrustar videos de YouTube en un Jupyter Notebook? Esto es lo que te recomiendo que hagas. Cuando deseas aprender de un tutorial de YouTube, abre Jupyter Notebook escribiendo Jupyter Notebook en tu terminal o haciendo clic en Jupyter Notebook en tu aplicación de Anaconda. Luego, en tu cuaderno, en tu Jupyter Notebook, muestra el video y programar junto con ello. La descripción de este video tiene el código para incrustar videos. Lo puedes copiar y pegar. Pero el punto principal de este consejo es necesitas aprender activamente. La codificación es algo que aprendes haciéndolo. Entonces, toma tu computadora y sigue el tutorial de YouTube. Número 2. Fijar metas. Necesitas tener una meta en mente. ¿Qué deseas lograr? Un objetivo puede ayudar a motivarte y mantener el aprendizaje emocionante. Por ejemplo. Por ejemplo. Tu objetivo puede ser resolver un problema en el que estás trabajando. O tal vez tu objetivo puede ser automatizar una tarea que olvidas hacer una y otra vez. Una y otra vez. Cuando te estableces y escribes un objetivo, es más probable que avances con los tutoriales de programación. Básicamente, te pido que mires con un propósito. Ten un proyecto en tu mente y mira con el propósito de cumplir tu sueño o hacerlo mejor. Número 3. Sé paciente. Es posible que tengas que ver un video una y otra vez. Todos aprendemos a diferentes ritmos. No importa si te toma mucho tiempo entender algo o si te toma un poco de tiempo. Aprender es aprender. Aprender es aprender. Esto suena como si fuera de una película. Algunos conceptos pueden ser desafiantes al principio. Después de todo, estás tratando de aprender un nuevo idioma. Por favor, sé paciente. Es posible que necesites más de una vez de comprenderlo. Esto está bien. Lo tienes. Creo en ti. Número 4. Suscríbete a múltiples canales de YouTube para obtener el contenido más reciente cuando se publique. Es importante mantenerte actualizado sobre la programación. Las actualizaciones ocurren todo el tiempo. Y diferentes canales de Python tienen diferentes puntos fuertes y enfoques. Si realmente quieres aprender a programar en Python o incluso en varios idiomas, te recomiendo suscribirte a múltiples canales. Múltiples canales. En el mundo de la programación, las actualizaciones y los cambios están sucediendo en cada momento. A veces aparecen nuevos y mejores idiomas. Es importante que tú, como programador, te mantengas actualizado. Por lo tanto, suscríbete y pulsa notificaciones de campana. No solo te beneficiará de la programación que te enseña desde diferentes perspectivas, sino que te mantendrás actualizado y bien practicado. Número 5. Interactúa con la comunidad. Con los canales de YouTube, te animo a hacer clic en me gusta y comentar. Esto puede crear una mini red en línea. Esto también apoyará estos canales de YouTube y permitirá a los YouTubers continuar creando contenido gratuito y divertido. Número 6. No te rindas. La persistencia es clave. Si alguna vez estás tratando de rendirte, no lo hagas. No lo hagas. Pueden pasar meses o años antes de que te sientas cómodo. A veces, tu progreso puede ser difícil de medir, lo que puede hacer que pienses que no estás progresando. En absoluto, no te estreses. Si estás practicando y aprendiendo cosas nuevas, estás progresando. Estás progresando. No te rindas. Y recuerda que la persistencia es la clave. Número 7. Mira un curso o tutorial incluso si crees que ya lo sabes. Probablemente vas a aprender algo nuevo. A veces, un canal de YouTube publicará un video y tú ya lo sabes. Todo al respecto. Míralo a todos modos. Míralo a todos modos. Diablos, si sientes que eres muy bueno en eso, entonces míralo a dos veces la velocidad. Es posible que hayas olvidado algo o simplemente necesites un recordatorio de cómo funciona algo. O bien, puedes consultar a la sección de los comentarios y ver si hay alguna pregunta que puedas responder. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Número 8. Piensa. ¿Cómo podría aplicar lo que acabo de aprender a un programa que he escrito en el pasado? Cuanto mejor codificador que te conviertes, más preparado estarás para escribir código limpio y optimizado. Optimizado. Es posible que tu código no haga nada diferente, pero has aprendido a hacer que el programa sea más conciso y rápido. Siempre que estés viendo un video de YouTube, piensa cómo lo que estás aprendiendo podría mejorar tus proyectos. Número 9. Practica lo que has aprendido. Necesitas aplicar lo que estás aprendiendo. Si actualmente no tienes un proyecto, te resultará difícil dominar la codificación. La codificación. Recomiendo practicar con sitios web como HackerRank y el Proyecto Euler. Los he vinculado en la descripción. Podrás aplicar lo que sabes y encontrar legunas en tus conocimientos y habilidades que te alentarán a aprender más. La práctica hace la perfección. Número 10. Comparte o discute lo que has aprendido con un amigo o una amiga. Si sabes algo, enséñaselo a los demás. A los demás. Como mencioné antes, ve a la sección de comentarios de los videos con los que te sientas cómodo. Cómodo. Y responde a las preguntas. La enseñanza es la mejor manera de dominar un tema. Porque debes ser capaz de comprenderlo en una manera que puedes explicarlo de manera simple. Y, sin embargo, responder a las preguntas contempladas. Esta es una de las mejores formas de mejorar tus habilidades de programación. Con estos 10 consejos, estoy seguro de que puedes aprender a programar en Python a un alto nivel. Gracias por mirar el video. Espero que lo hayas disfrutado. Si aún no lo has hecho, por favor, haz clic en suscribirse y dame un me gusta en la página de Facebook de Python Maratón. Aquí hay otros dos videos que creo que disfrutarás.